Tienes el control de todo, maravilloso Dios Lo que yo no puedo hacer, lo realizas tú No hay nada que tú no puedas hacer Todo es posible para ti De milagro en milagro vivo yo De milagro en milagro viviré Quien realiza mis milagros es Jesús De milagro en milagro vivo yo De milagro en milagro viviré Quien realiza mis milagros es Jesús Siempre en ti yo confiaré Y en tus buenas promesas para mí esperaré Mi milagro lo recibo por la fe mi Señor Tú tienes todo el control Tú tienes todo el control De milagro en milagro vivo yo De milagro en milagro vivo yo De milagro en milagro vivo yo Quien realiza mis milagro es Jesús Él es Jesús Quien realiza mis milagro es Jesús Es Jesús Quien realiza mis milagro es Jesús Es Jesús Quien realiza mis milagro es Jesús En el momento en el momento en el momento en mi Es Jesús Que cuide ser un buen macho es Jesús Quien realiza mis milagro es Jesús